Florencia es la única ciudad del país donde se da inicio por primera vez a un proceso de exhumación de cadáveres no identificados. Para esto, la alcaldía de la capital del departamento, la diócesis del Ministerio del Interior, entregaron a la Fiscalía la adecuación de 700 osarios. Jefferson Montaña con todos los detalles. Hola, ¿qué tal María Paula? Televidentes, muy buenas tardes. Así es, con la bendición del Obispo de Florencia, Omar de Jesús Mejía Giraldo, sobre los cuerpos que aparecen como NN aquí en el Cementerio Central, se dio apertura oficial de la entrega de la adecuación de los osarios, de 700 osarios que estarán aquí en el Cementerio Central. Me acompaña a esta hora de la tarde el alcalde Andrés Mauricio Perdomo Lara. Alcalde, buenas tardes, gracias por estar con nosotros y cómo se llevó a cabo este proceso. Bueno, muy buenas tardes para todos los florencianos, para toda la audiencia de Canal TV5. Efectivamente, el año pasado en una reunión con el Ministerio del Interior, la Fiscalía General de la Nación, pues lo primero que hicimos fue establecer esto como una meta del Plan de Desarrollo Municipal. Así quedó consignado y desde ahí empezamos un trabajo interinstitucional en el que resultó en la firma de un contrato con la diócesis de Florencia para la construcción de una infraestructura que permitiera todo el proceso de exhumación. Finalmente, el Ministerio del Interior aportó 80 millones de pesos para la construcción de más de 700 osarios y la Administración Municipal alrededor de 180 millones de pesos para la construcción y equipamiento de una nueva sala de exhumación. La diócesis también hizo su aporte de más de 30 millones de pesos y esto logró que hoy en día podamos nosotros contar con las instalaciones necesarias para iniciar el proceso de exhumación, que ahí es donde está lo realmente importante, que podemos resarcir en algo el dolor que tantas familias caqueteñas vivieron en la época de la violencia al no saber cuál fue el destino final de sus familiares asesinados y víctimas de este conflicto armado. Son más de 600 cuerpos que iniciarán el proceso de exhumación e identificación por parte de la Fiscalía General y Medicina Legal. Muy bien, pues también me acompaña a esta hora de la tarde una delegada del Ministerio del Interior, Jenny Martínez. Jenny, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Y qué significa para el Ministerio del Interior realizar este proceso? Para nosotros ha sido un trabajo que he iniciado hace más de dos años, en el cual ha venido generando una serie de sinergias y actividades a nivel territorial en pro de apoyar los procesos de búsqueda y localización de las personas desaparecidas en Colombia. El Ministerio desde el año 2013 ha venido implementando un proyecto que se llama Búsqueda de Personas No Identificadas en Cementerios y lo que buscamos es ir a los cementerios del país donde se encuentran enterradas los famosos CNN para todos, pero para nosotros personas no identificadas. Este trabajo que hicimos aquí en Florencia era apoyar un poquitico el resarcimiento de esas víctimas que infortunadamente el Departamento ha tenido por las diferentes causas de la violencia. Son 700 usuarios que entregamos hoy, un trabajo previo de diagnóstico en el cual ubicamos más de 640 cuerpos de personas no identificadas, un acompañamiento que obtuvimos con la Alcaldía, un apoyo que tuvimos con la Gobernación y obviamente el trabajo que es invaluable de la diócesis de Florencia. Lo que nosotros esperamos es que esto contribuya un poco a sanar esa tristeza y ese dolor de las familias caqueteñas y de muchas otras personas que probablemente tengan enterrados a sus familiares en este lugar. Que algún día ellos regresen a sus casas y que entiendan y sepan que hay un trabajo interinstitucional del orden nacional y territorial con acompañamiento de la Iglesia y organismos internacionales como PNUD y como el CICR. ¿Qué buscan es eso? Realmente que estas personas regresen y de alguna manera construir esta paz territorial que todos anhelamos. Jenny, ¿cuándo inicia ese proceso de traslado de los restos a los usuarios? Este proceso ya está a cargo ya de la Fiscalía General de la Nación, ¿quiénes son los que van a realizar el proceso ya de exhumación de los cuerpos como tal? Se ha planeado que a partir del mes de septiembre inicie la exhumación, Medicina Legal se encargará de todo el proceso de identificación y la reubicación dentro de los usuarios. Lo que sí quisiéramos es aprovechar este espacio para decirle a las familias que tengan personas que están desaparecidas, que se acerquen a Medicina Legal, que se acerquen a la Fiscalía General de la Nación. Hacer el proceso de identificación va a demorar, pero solamente en la medida en que ellos quieran participar puedan realizar ese proceso. Y también un poco a la comunidad alrededor del cementerio. No se preocupen porque todo esto ha sido planeado. Tiene un acompañamiento médico, tiene un acompañamiento de trabajo de higiénico-sanitario. No va a afectarlos en nada. Por el contrario, todos juntos vamos a lograr que estas personas regresen a su hogar. Finalmente, ¿ya no queda ninguna persona no identificada en el cementerio central de Florencia o quedan restos sin identificar? Y si es eso, ¿cuándo se tiene planeado tener otros usuarios para guardar estos restos? Pues en este momento el diagnóstico que se realizó de este cementerio muestra los cuatro puntos de entierro de estas personas. Esperamos que no sean más. Esperamos que todos se haya y estén de vida forma. Pues, infortunadamente, el tema de los no identificados no finaliza aquí. Las personas no identificadas no solamente son en el marco del conflicto, son por muchas otras circunstancias y violencias. Puede ser que a futuro ingresen. Pero lo único que sí sabemos y que estamos completamente seguros del Ministerio del Interior es que en este cementerio se les va a dar el trato adecuado para que jamás se vuelvan a perder. Muy bien, pues a Jenny Martínez, delegada del Ministerio del Interior, pues muchas gracias. Esta es toda la información que registramos a esta hora. Sigue usted María Paula con el desarrollo de otras noticias y muy buenas tardes.